Marta Galilea Montijo Torres Marta Galilea Montijo Torres, conocida como Galilea Montijo, es una conductora de televisión y actriz mexicana. Su prominencia aumentó gracias al reality show Big Brother, 2002. Ha participado como actriz en diversas telenovelas y como conductora del programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de televealidad. Apareció en la portada de la revista para caballeros H. Hombres. A continuación te mostraré varias de sus fotografías, no olviden dar like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!